Vamos a hacer el desarrollo de la noticia más importante en Santander. En cumplimiento de la ofensiva contra el delito, fue capturado en el área metropolitana de Bucaramanga un hombre de 18 años, a quien se le imputan cargos por el asesinato de dos jóvenes en el norte de la ciudad. A esta hora, Richard Burgess tiene todos los detalles. Adelante, Richard. Así es, muy buenas tardes. Pues efectivamente, este hombre de 18 años fue capturado por el homicidio ocurrido el año anterior en el norte de Bucaramanga. Conozcamos los detalles a continuación. Tras un trabajo investigativo, la policía metropolitana de Bucaramanga logró la captura de un hombre de 18 años, conocido como el terror del norte. Al sujeto se le atribuyen dos homicidios. Quien es acusado por el homicidio de dos personas de 21 y 19 años, a quienes impactó en 11 y 6 veces. Los dos homicidios por los que se emite la captura se cometieron en septiembre del año 2017. Adicionalmente, el capturado es investigado por cuatro homicidios más y una serie de otros delitos. También es procesado por otros delitos. Cuatro homicidios más que se le investigan. Urto agravado, lesiones personales, fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, así como el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Según la policía, la implementación de la estrategia lucha frontal contra el delito sigue arrojando resultados, logrando capturas importantes. Muy bien, pues en lo que va del año se han capturado 61 personas por el delito de homicidio en el área metropolitana de Bucaramanga. La policía manifiesta que a comparación con el año anterior, la cifra ha disminuido. Esa, compañeros, por el momento es la información. Me despido. Sigan con más de Oriente Noticias. Ganaltro.com